... Sabemos a dónde vamos y sabemos a dónde no queremos ir o volver. En nuestro proyecto ubicamos en un lugar central la idea de reconstruir un capitalismo nacional donde los hijos puedan aspirar a vivir mejor que sus padres sobre la base de su esfuerzo, capacidad y trabajo. Debemos hacer que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye y abandona. Es que la presencia o la ausencia del Estado constituye toda una actitud política. Rechazamos de plano la identificación entre gobernabilidad e impunidad que algunos pretenden. Una sociedad con elevados índices de desigualdad, empobrecimiento, desintegración familiar, falta de fe y horizontes para la juventud con impunidad y responsabilidad siempre será escenario de altos niveles de inseguridad y violencia. Una sociedad dedicada a la producción y proveedora de empleo digno para todos resultará indispensable apoyo para los padres. En el plano de la economía es donde más se necesita que el Estado se reconsigue con la sociedad. Al contrario del modelo de ajuste permanente, el consumo interno estará en el centro de nuestra estrategia de expansión. No se puede recurrir al ajuste ni incrementar el endeudamiento. No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos. Los propios acreedores tienen que entender que sólo podrán cobrar si a la Argentina le va bien. Queremos a nuestras fuerzas armadas comprometidas con el futuro y no con el pasado. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la casa rondada. Tengo en cambio a proponerles un sueño, reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!